El alcalde municipal en los días anteriores ha presentado una propuesta, un proyecto de ley de la carta orgánica. Bienvenido, el cual lo estamos ya analizando y estamos cotejando con la propuesta, con el resumen en realidad de carta orgánica que fue detenido en 2015. Se pagó buena cantidad de dinero, mucho dinero por este estudio durante las gestiones anteriores para llegar a una carta orgánica y fue detenido, no sabemos todavía por qué. Pero eso lo dejaremos para una investigación posterior. Sin embargo, lo que queremos es reflejar de que ya tenemos la información para iniciar este tratamiento de la carta orgánica que es responsabilidad del Consejo Municipal. Nosotros hemos presentado al pleno del Consejo el requerimiento de que ya se conformen las comisiones autonómicas para la elaboración de la carta orgánica. Esto lo hemos hecho directamente al pleno del Consejo para poder elaborar esta comisión y con ella construir, conforme dice la norma, que es un proceso participativo entre todas las instituciones y fuerzas vivas de Santa Cruz y elaborar la carta magna de la Ciudad de Santa Cruz, la ley de leyes de la Ciudad de Santa Cruz. Para eso ya hemos iniciado los trabajos, estamos a la espera de que el Consejo Municipal dé la luz verde y conformemos estas comisiones y podamos entrar en el análisis tanto de la propuesta del alcalde que ya la tenemos recibida, el análisis de la propuesta anterior que fue detenida y evidentemente las propuestas de aquellas instituciones de Santa Cruz de la Sierra que quieran contribuir a este proceso. El siguiente paso será la socialización de toda la ciudadanía de la carta orgánica de Santa Cruz de la Sierra y posteriormente, conforme a ley, se procederá a la aprobación de la misma y al referéndum respectivo. En este sentido, queremos anunciarles de que ya estamos trabajando con esto y próximamente estará conformada esta comisión, esperamos, para avanzar en el plazo más breve en la construcción de la carta orgánica de Santa Cruz de la Sierra.